DJ Bomba rompiendo King Death El imparable DJ Dutty You know Si no eres bravo Papi aquí no hay reversa Tira a matar Mira puñetas No me quiten el perreo De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindas cuenta Si no El imparable King Death King Death Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Mira puñetas no me quiten el perreo Who's this? Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que tienes pa' creer Duro Mami que yo se que tu no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Coma que me encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina El loves torito Dame mas gasolina Dale, negro, dale, dale, don, dale Dale, negro, dale, dale, don, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, dale, eh, eh, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel, dale Pa' maquina maquillarme en esquina como ronque fina Vende asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le vas a dar ni postilla Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel, dale, dale, eh, eh, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se ve Claudio, salte. Si no estás baileando con ella salte. Y déls. Y Andel. Si no estás perpiando con ella salte. Medio millón de copias, viviré. Si no estás bailando con ella salte. El flow, Victoria, el no flow, yo quiero hacerle. Ragata, ragata, si se me pega voy a darle. Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle. Ragata, ragata, si se me pega voy a darle. Ragata, ragata, ey. Me toca a mí. Capicú, llegó el flow, tú. No cante tiempo, no cante porque te pedas tú. No me jugo, apágale la luz. Mami, acelera un beso que tú. Y el de 20 es la mía. Dos amigas, pantallas en la barriga. Tapas en la vejiga. El culipanteo me llama hasta la liga. Siga, siga, siga. Para hacerle. Ragata, ragata, si se me pega voy a darle. Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle. Ragata, ragata, si se me pega voy a darle. Ragata, ragata, ey. Si la invitaste a salir, no la deje arrollar. Sácala a bailar que no va a fantasma. Mami, discoteca. El cuerpo ya le pide. Dale lo que pide. Discoteca. Aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca. El cuerpo ya le pide. Dale lo que pide. Discoteca. Chúpate esta hasta que ponte la otra. Yo te doy con ventotra. Discoteca es lo que te toca. En el discoteque hoy se va a lucir contigo. Leones los vamos a to' a ella. No hay un jodillo. Todavía la fueguillo. Le gusta el rumillo. Rangue a limbonche. Fumar de lo mío. Le gusta fuerte agresivo. Si quiere esto. Vendela como lo deja todo encendido. Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego. Y luego darle hasta el suelo. Dejarla en un estado donde ni se le mueva el pelo. Tranquila lo diré. Si eres discoteca, discoteca. Dale. Sácala a la calle. Los biches. Dale. Si ella te pide pa' la disco. Quiere bailar. Quiere soltar. Se cae. Vamos a juntar la baila. Tanga y el falde. Ya anda. No dejes que se te caiga tú. No seas tan pobolón. Baila con ella o me la llevo yo. Discoteca. El cuerpo ya le pide. Dale lo que pide. Discoteca. Aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca. El cuerpo ya le pide. Dale lo que pide. Discoteca. El máximo, amigo. Yeah, 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 yeah. Quiere vamos a sacarlo. Quiere vamos a acabarlo. Quiere vamos a suenarlo. Ah. GIP. Quiere vamos a suenarlo. Quiere vamos a agarrarlo. Quiere vamos a suenarlo. ¡Ah! Pegajoso, peligroso. Salita con los compañeros mafiosos. Y soldados como ?? No rigrosos. Campe, Campe, Campe Campe, Campe, Campe Este cuerpo ya Campe, Campe, Campe Campe, Campe Campe, Campe, Campe Campe, Campe Tom matadores KC Malti Chica güey, papá Me voy a poner biggeración Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Ey, ven pa' acá, te voy a poner, bella bella acá. Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Quiero pesarte nena, toca a punto que esta quiero besarte que yo. Sentí tu calor, quiero tenerte pa' mí. Te lo piso a la cabeza, quiero pesarte nena. Comerte completa, quiero tener sexo. Bailando recto, quiero prender junto. No me preocupes, no pasa en mi cari, pasa pa' el pleno. Cuando party te lo meta, corte y métale bien bella con esa nena. Como ella que amaba. Lo que ni lo juleo, le quiero pasar el reo. Corte y métale bien bella con esa nena. Quiero pesarte nena, toca a punto que esta quiero pesarte nena. Como ella que amaba. Venga, ven pa' acá, te voy a poner, bella bella acá. Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Ey, ven pa' acá, te voy a poner, bella bella acá. Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Héctor el Bambino. Ey. En la munición, lo unitud, lo verdadero, rompe discoteca. Tú quieres duro. Dale duro papi, dale más duro. La gata está buscando que le funde el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se lo ve si con limón la toco. Saoco, papi, saoco. Con la demás shorty, ya activa tu el story. Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money. El flow maquiler rompe bocina. Esas sopas de mollachi malo cocina. Bum, bum, suene saborito a la tina. Lo que te le suene la crema de avena. Ella está aquí siempre que rompe la avena. Ella está aquí siempre que rompe anar a la tina. Ella está aquí siempre que rompe la manga. ¡Vamos! Desde que llegaste a mi mi vida no es igual Desde que llegaste a mi mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo solo Esta historia dice así, el bar, 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 rrrrron Y estaba con lobo en Washington High Y los tigres me llamaron pa' que la fueran a montar En el perreo con la gata nos pudimos estivar Y un DJ de los traficantes.com comenzó a gritar Escucha esto y dice Pepe, 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 Pepe Y todo el mundo a coro decía Pepe, 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 Pepe Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando ella te hipnotiza El cuello te agana y rompe tu camisa Después que a todos se pisa Dice que creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ella no suelta na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Que la noche está empezando Pégate Que lo jueces conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice na, na Lo que sí, ella no Pero si quieres curia nos vamos para la parte de atrás Y no diga más na Que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Que quieras o no quieras Por cualquier manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiértame como tú quieras Pero con la pincha era me dice Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Ella no suelta na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Estás sentando Acerra y roquete Y ando velando Pobre a un, a un, a un Pobre rozándome Estás excitándome Los líderes Acertando Hace rato a tu, te ando velando ¿Quiénes son? Un cuerpo rozándome Estás excitándome Permiso Mi caramelo, se suelta el pelo Bájarón con hielo No le rompa el suelo Estamos ready pa' el suelo El cuello, el abuelo Ella está en serio Ella es la reina del país Como la era vulgar No le rompa el pari No le rompa el pari Dale pa' el pari Yo me de la vela Y déjame echarle Por encima la vela Que fue el tiburón A comerse la silla Boom, boom Dale, nena No le rompa el pari Hace rato a tu, te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Eh, 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 eh Caliente? Eh, eh, se quita, digo ah, se quita estar ya, oh, oh You know me, baby, sé lo que yo quiero, baby Modelame así, enamoradme, bosa, 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 bosa Díbetelo así, enamoradme, bosa, 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 bosa Díbetelo así, enamoradme, bosa, 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 bosa Díbetelo así, enamoradme, bosa, bosa, bosa Y cuándo, cuándo, cuándo es, cuándo, cuándo es ¡Ey dónde es que yo te voy a ver! Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y cuándo, 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 eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo serás linda? Dina que yo te robe un beso, te juro quiero besos. No aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual, otro mal del montón yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. Que ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. Y dónde te voy a buscar. ¿Y cuándo, 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 eh? Llega, Y cuándo, 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 eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. Cuando, cuando, cuando ve Y cuando, cuando, cuando ve Ahora, 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 eh, eh, eh Uy, 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 uy Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Tebras de sal, baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú, no hay otra, mi corazón se me explota Tebras de sal, baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú, no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron, nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila la soca, tu boca y mi boca besándonos tocas lo más que te gusta Buscas pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas, hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga, música vacílate,quila, tranquila, bebe más, bebe más gente Más beba más te entrega y te pega pa' sentirlo más Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Teba no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo No te veo Mami y Hernando, databases,いきます Mami y Hernando, Barkley, mexicanos Mami y Hernando, explicándonos Mami y Hernando, es rabioso, el que de tu azúcar y tu no se volará Y con fanLAH da, es mo rena, tú sabrosa y cuando con las tocas, ella se vuelve loca Mami, el niño está labroso y quiere tu azúcar y tú no se lo das. Esa morena está sabrosa y cuando tú la tocas ella se vuelve loca. Mami, ¿qué será lo que quieren ver? ¿A mí qué importa? Yo lo que quiero es esa loca. Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Yo lo que quiero es esa loca. Hey, hey, baby, give it to me don't. Play, play. She was like, okay, okay, okay. Started clapping her ass like, hey, baby, hey, baby, hey, baby. She told me that her mom is laughing. I get an Asian. Abuela está loca. Abuelo Asian. Yo soy cubano and I'm impatient. So do me a favor, let's get conversation. I just wanna taste ya. Asap, take ya. Asap to the room. Asap, zoom, zoom. Asap, boom, boom, take that. Uh, I like that. When you fight that. Mami, el niño está labioso. Me quiere tu azúcar y tú no se lo das. Esa morena está sabrosa y cuando tú la tocas ella se vuelve loca. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leader. Guajiro. Who's up? Asap, I said the music international. I said. Henry Mendes. Music. OPV. I said the music international. Yo veo, veo, qué es lo que ves. Una cosita. Qué cosa es. Una cosita. Veo, veo, qué es lo que ves. Una cosita. Qué cosa es. You ready. No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y ahora es line Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y entera un poco no te me vayas ahí Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú, soy lady No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y ahora es line DJ Bomba, rompiendo DJ Tutti Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá lo oído como ya él no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven gozalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que no fui y no te viaje Báilame con enaje, si soy salvaje Vete el licoraje y no te me raje Anda bajo, dale Que nos vamos pa' la isla en pana Sanqueamos como te querería porque ni gana Que hace el tiempo que tengo gana La jugando es puta cana Tú lo amabana y después si quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir Ven, roly, pin, Lorena Porque vinimos a Pariseal y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo el mismo, es que me voy yo Tú me dejaste caer, ella me levantó Llama de boca a la mujer, ella me levantó Tú me dejaste caer, ella me levantó Llama de boca a la mujer, ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Salo todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena llora, llora Dime tú que se ríe Llora nena llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena llora, llora Y ese cuento no pase Y ese cuento no pase Ahora, dónde está la cata que no hablan y tiran pa'lante Dónde estos corillos tiran de mareantes Vamos pa' la disco para hacer el cambio Ahora, dale pa' la barra loco que no va a pagar el trago Mira aquella cata que no están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Tú? ¿Y de dónde eres? ¿Tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste eres ¿Tú? ¿Cómo es que te llamas? ¿Tú? ¿Y de dónde eres? ¿Tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién Ya la que me guste eres ¿Tú? ¿Dónde está la cata que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde estos corillos tiran de mareantes? Vamos pa' la disco para hacer el cambio Ahora, dale pa' la barra loco que no va a pagar el trago Mira aquella cata que no están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Traviesa, Traviesa,Ü sa sa ta ta Traviesa, Traviesa, видите cha ta ca tai Traviesa, Traviesa, Kerni, Planti,falli, ca shown Cantar e cantar e cantar e cantar e cantar e para mi De los envidiosos ya voy a pisoteando Junto a DJ Barbo ya estamos con detacando Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Contaré, cantaré, 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 cantaré para mi niña Cantaré, cantaré, cantaré para mi niña Los zúpi, la merra, per boi, chiqui boi Somos las caras de la nueva generación Desde todas las mujeres que les gustan de esto Porque bailan pa' que no hacen el ritmo de mi canción Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho Porque gracias a ti estamos avanzando Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho Porque gracias a ti estamos avanzando Tra, traviesa, traviesa, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Una novia que te queda callejita Pero la al final ella le gusta su cosita Tengo una novia que se cree la pallacita Pero la al final ella le gusta su cosita Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo, chulo. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, el horno a ti te encanta el, qué rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar. Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba 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 otra vez. Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, Arriba, 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 otra vez Todo pon las manos al cielo Los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quitan los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo pon las manos al cielo Los pies en el suelo Mujeres virgenes que se quitan los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el En Lornati te encanta el Qué rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar